Te dejo un ingeniero y un support Hostia, esto va a doler Es que viene un tanque, tío Dale, derecha, derecha ¡No! ¡No, cabrón! Dios, Dios, Dios Hostia, tú El Spanish Redness a montón cañón ¿Puedes Sallo, 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 vuelve, sallo, vuelve ¡Ay! ¡Ay! Mira, a ver si puedes localizar la AMG Mira, en 148 Ahí tienes peña No me va a hablar, ¿eh? No me quiere hablar Vale, el camión de suministro va por la derecha O sea, sé que más o menos Irá hacia granja Por mi marca de ligero Es que mania tiene la gente con dispararme, ¿eh? Voy a disparar por ahí No, no, se gira, se gira Está más cerca Por ahí, Laura Se lo ha cargado el Playbus Se lo ha cargado el Playbus Se ha cargado el camión, con eso he parido Con eso vale Está yo un poco a la derecha, ¿eh? Cuidado por ahí El camión está intacto O sea, el camión está tocado Estamos haciendo tiempo, Guille Hostia Se ha llovido para ti Cuidado, ¿eh? No, hostia, hostia, hostia Con la puta vaya, tío Con la puta vaya Se ha llovido que aguantar ahí Que estamos más o menos Ya, si estoy aquí haciendo la de help Te voy a llamar a un AMG que hay aquí Tango, tango Tango, tango Ven, ven, ven Aquí, aquí Aquí, tango, aquí Desde aquí ¿Puedes hacer Desde aquí Supresión a la carretera? Gracias Vale, tienes detrás tuya Una AMG, ¿vale? Cubriéndote O sea, yo me pongo Para el lote de la derecha A ver si llego No me convence nada Cómo ha quedado Los del Garry Pero bueno No, Black No, no, no Por la derecha, por la derecha Por la derecha Por la derecha En el camino, en el camino Ostia, componente Plegus, plegus Plegus, a tu derecha Plegus Plegus, a tu derecha Al otro lado del arbusto Comandante, ya te hemos hecho Dos de cada, ¿ok? Vale, bueno, perfecto Muchas gracias 136 Madre mía Quitando un Garry Que habían colocado por aquí He quitado un Garry Que había a la derecha En el camino Y parece que no se ve Nada más así Nada del otro mundo Hostia, hostia Se acaban de cargar Se acaban de cargar Delante a dos Cuidado Pleu Habría que limpiar Del Garry ¿Cuadry, dónde? Creo que está en mitad La carretera De la garganta Delante mía ¿Iquierda o derecha? Vale, lo veo Lo veo Cuidado Cuidado Plegus, granada Plegus, granada No tengo Aguanta en defensa Que sigue uno por detrás Quita lo que tenga A ver Yo voy a tirar tanques De 600 Aquí estoy escuchando MP40 Vaya recos Están en el punto Están en el punto Coño, no se muere El hijo de puta Si podéis lanzar granadas Dentro de La granja Están dentro de la granja A mí me acaban de matar ahí Mirad Lo veo todo por detrás Levanto Garry Garry levantado No, no, no Está levantado Está levantado Espérate Vamos a calmarnos un poco Está levantado Vamos a pensar Esto se puede Lo único que hay que hacer Es ampliar el cerco Dos bits por detrás Sayonara está quitando dos bits Por la retaguardia nuestra Vienen por allí un montón ¿Por dónde? Por el ping Vale, por mi marca de infantería Dice Sayonara Que viene Cinto y la madre ¿Dónde, Laura? Espíreme Por aquí He visto un movimiento Pero ahora no lo veo Vale Uy, perdón, Duque Ah, no, no Estoy esperando No te lo ocupes Mientras seas tú Voy a poner Que pongo Que pongo Que pongo Ligero Ahí en el suelo Ey Tienen un Hay un tanque En la retaguardia Ahí está petado Ahí Sayonara Vale, ahora cuando muera Salgo en él Voy donde estás Vale, a ver Tenemos un problema Me acabo de cargar un tío Que iba a quitar los suministros Por lo tanto Ya saben dónde es el siguiente punto Habría que enviar ya ahí Para fortificar Llega un camión A caminos subterráneos Un camión enemigo Están dentro, tío Lo tenéis de atrás Vale ¿Me voy al punto anterior? Sí Tíradme suministro Al punto anterior Porque Empecemos fortificar Pero ya saben Que es este El punto Lo único Tampoco que Tampoco que Tampoco que Tienes cosas que poner O ya no Y Barricada Es el puesto Cada dos Precisa Suplige enemigo En marca de destacamento enemigo Dos Señores Ahí va A ver No se puede ni asomar Aquí en su puta madre Le han tirado granada A la casa Se estirando A ver si sale Alguien del humo Hostia Más matado por la derecha Tío Hostia Tú Vale Ya está El El Oruga Ya está En su sitio Y preparado Quedan solo 7 minutos Solo quedan 7 minutitos Tío Que Vale Esto está hecho Venga Cuéntame un poco Su siga Y quieta Porque está un poco El informe De rata 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos Bueno gente Doctrina healthy 7 minutos 7 minutos Aguantar Quedan 4 minutos Quedan 4 minutos Quedan 4 minutos Quedan 4 minutos Pato ¿Tu marca de tanque es buena o no? Dale Dale Creo que acaban de dispararme con un cañón Tío Ahora mismo no la quito Perdona Tío No de nada Cuidao Hostia Marcaco ¿De dónde? ¿De dónde? De la derecha 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 Bueno sé de dónde tiene el garris Pero ya son 3 minutos Bueno yo lo marco Por si acaso Ahí está Marca Ahí sí Otro muerto Víjima Otro tanque enemigo destruido La vi Buena Tremendo chavales Tiene que instalar los huevos GG chicos GG Sí, sí GG Muy buena Muy buena defensa chicos Muy buenos los ingenieros ahí fortificando Gracias Pero bueno Ha sido valiente Lo mío ha sido Este cultrillo Eves había otro tanque 3 minutos Parece increíble Que hayamos aguantado aquí Hay un squad Delante de H O el poseto Don Sancho Sí, los veo Mira poco le sirve esa mierda ¿Cuánto queda? ¿Puesta en minuto? ¿Cómo es de esta? Ah, está en el chat Eeeh Eeeh Siente equipada para los Oh, me cargó un opi Con la granada Increíble tío Increíble tío ¡Gente cauto izquierda! Se está matando la artillería Se está matando a la artillería ¡Cómeme la polla! Ah, mírala Que ha salido en el carro Para que no me la caiga Ahí viene el equipo marcado Aunque ya Para lo que queda Lo tiene de GG Esperando en el ojo Bueno, quiero que más ropa Y a traición Es que vamos Ya ves tío 2.063 de construcción 3.000 de defensa Peace